Música Los últimos años de mi vida, a tu lado quiero vivir Los últimos años de mi vida, a tu lado quiero estar El amor puro que nos juramos, hasta el final tiene que ser Eres mi vida, mi complemento, hasta el final te amaré El amor puro que nos juramos, hasta el final tiene que ser Eres mi vida, mi complemento, hasta el final te amaré Música Mi juventud, toda mi vida, a tu lado soy muy feliz Años vividos, maravillosos, ya nunca más regresará Música Gracias mi vida, gracias mi amor, por compartir mi felicidad Música No tengo nada que reclamarte, solo tu amor, hasta el final Música Gracias mi vida, gracias mi amor, por compartir mi felicidad Música No tengo nada que reclamarte, solo tu amor, hasta el final Música Señor del cielo, todopoderoso, muchas gracias por tus bendiciones Cantando, bailando, voy por la vida, cautivando muchos corazones Música En esta vida nadie ni es eterno, tarde o temprano todo se termina Mientras se puede engolgar de la vida, más adelante ya será muy tarde Música 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 Música